Bueno, como anticipó Manuel, hay seis sesiones programadas, esta es la segunda. Aquí la idea es que empecemos a ver el proceso, el procedimiento, lo más práctico posible de cómo llevar a cabo un proceso de planificación estratégica. Ese es el objetivo de esta sesión. Como veis ahí, estáis viendo la presentación, creo que debería estar viendo la presentación. Hemos titulado análisis del entorno interno y externo, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, a los que os vais incorporando, pues nada, bienvenidos. Estamos presentándonos. Yo el otro día ya me presenté, pero quizá haya alguna persona que no estuviera, o que no me recuerda, porque llegó, se incorporó un poquito más tarde. Yo soy Julián Moreno, compañero de Manuel Aladías, que también está presente. Manuel fue el que hizo la sesión primera, yo voy a hacer la segunda y la tercera. También haré la quinta. En fin, lo vamos a repartir entre él y yo. Y, bueno, pues aquí voy a estar con vosotros hoy, hasta las diez y media, que está previsto. Y si queréis plantear, queréis comentar algo antes de empezar, y si no, nos ponemos a ello para aprovechar al máximo el tiempo. ¿Algún comentario? Tenéis libertad para abrir el micro, por supuesto, y decir lo que consideréis oportuno. Vale, pues si no hay nada que queráis plantear, decir, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar viendo algún recordatorio de lo que el otro día visteis con Manuel, de hecho, por alguna petición de alguna persona o de varias. Algún ejemplo más de lo que era propósito y misión, ¿no? Había cierta, bueno, es verdad que son términos muy similares, parecidos, se tratan de lo mismo, se expresan de manera diferente. Lo que hemos rescatado aquí es simplemente una diapositiva que ya visteis en esa primera sesión para ver, para recordar, para tener presente la diferencia que hay entre propósito y misión. Hablan de lo mismo, lo que pasa es que quizá pues el propósito, como dice ahí, ¿no? Es la razón de ser de la realización. La mayor, ¿no? Mientras que la misión pues va un poco a concreta mucho más esa función o esa intención, ¿no? De la realización y ya pues habla de acciones, habla de cómo hacemos para cumplir ese propósito, ¿no? Lo concretamos. Bueno, en cualquier caso, simplemente en esta presentación de esta segunda sesión irán estas diapositivas que os servirán como ejemplos de lo que pueden ser una definición de misión y propósito de entidades reales, de organizaciones reales. Como veis aquí en este ejemplo que hemos incorporado. Manolo, por supuesto que si lo quieres comentar, total libertad, ¿eh? ¿No querías más? Bueno, simplemente las dos organizaciones que hemos puesto son organizaciones reales. No sé si el otro día lo comentamos, pero tanto Julián como yo, pues bueno, aparte de hacer procesos de desarrollo organizacional, de consultoría, pues también somos auditores, implementamos normas ISO y también somos evaluadores de FQM. Entonces, claro, nos encontramos día a día con organizaciones que han trabajado, pues bueno, entendemos que han trabajado bien y la mejor forma de entender las cosas, pues no solamente teórico, sino hacerlo práctico. Entonces, los dos ejercicios que hemos puesto, aparte de los anteriores que yo os puse en la anterior diapositiva, o sea, presentación que hicimos en la sesión una y que entiendo que os lo van a pasar completa, pues son todos ejemplos reales de organizaciones. Y en el caso de esto, de FEXAC, es una organización que yo evalué, es una organización de Extremadura y que me pareció muy interesante la forma de plantearlo y por eso lo he puesto como ejemplo, ¿vale? Esta es CESAC, también nos hemos incorporado del OAR, el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Bajot, un organismo de entidad pública, también como define su propósito. Luego os hemos incorporado algún ejemplo más, en este caso también de FEXAC, de lo que es el ecosistema, como lo definieron. De esto tenéis también varios ejemplos en la primera presentación. Bueno, pues ya os quedan estos ejemplos para vuestra consulta y con un poco complemento a la sesión primera que hicisteis el martes pasado. Bueno, pues me parece que ya vamos a comenzar con lo que es el objetivo de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, como decía, la sesión de hoy lo que trata es de ya empezar a concretar, desde un punto de vista muy práctico, cómo hacemos el análisis del entorno, ¿no? Tanto el análisis interno como el análisis externo. Y antes de empezar a ver ya herramientas y metodologías de cómo hacer, vamos a intentar ver o entender por qué hacemos esto. Es decir, qué razón de ser tiene el hacer este trabajo previo de análisis. Y esto fue un poco recordatorio también de la primera sesión. Esto ya lo visteis en la primera sesión, ahí lo tenéis, lo podéis consultar. Es decir, se trata como objetivo principal de comprender dónde estamos para saber dónde vamos. Esto es algo que hemos escuchado infinidad de veces, ¿no? Es importante saber de dónde venimos, cómo somos, cómo nos encontramos, para intentar vislumbrar el futuro, ¿no? O por lo menos planificar el futuro. Y en ese sentido, pues bueno, recordaros también estos dos conceptos que visteis con Mauro, tanto el entorno buca, el entorno bani, ¿no? Al final, es manera distinta de llamar a todo aquello que nos rodea, que nos condiciona y que nos influye en sí o sí, ¿no? Bien, pues entonces lo que vamos a tratar de hacer es comprender, entender, conocer lo mejor posible todo esto que nos rodea para a partir de ahí tomar decisiones. Y por lo menos plantear estrategias o lo que consideremos hacer. Y este es realmente el objetivo que buscamos. Es decir, lo que buscamos es que las decisiones que tomemos a la hora de fijar o de establecer una estrategia, los objetivos, estén basados en información objetiva y real. Bueno, esta es la clave de todo. Por eso, este va a ser un poco el criterio que va a guiar el trabajo que vamos a hacer de análisis y diagnóstico. ¿De acuerdo? Por supuesto, ya lo hemos dicho, en cualquier momento podéis interrumpir o bien desconectáis el micro y habláis o levantáis la mano. Ahora mismo estamos Manuel y yo, Manuel puede estar un poco más pendiente de la mano en caso de que la levantéis, pero quizá cuando Manuel no esté, a lo mejor eso a mí me cuesta más verlo. Bueno, directamente os digo, en cuanto a la libertad, abrís el micro e intervenís. No hay ningún problema. Vale, como objetivos de la sesión de hoy vamos a ver, hemos planteado estos tres objetivos. Por un lado, entender la importancia del análisis, de la planificación estratégica, un poco por lo que ya hemos comenzado. Por otro lado, aprender o conocer distintas metodologías o formas de hacer ese análisis del entorno, tanto el interno como el externo. Y luego, sobre todo, traducir eso, llevarlo a un diagnóstico. Sí, porque aquí, yo en eso siempre utilizo el símil de la sanidad, ¿no? Los médicos, es decir, por un lado están los datos y por otro lado está el diagnóstico. Es decir, vamos a hacer una primera fase o una primera labor de identificar datos, obtener datos, obtener información. Y luego tenemos que tener la capacidad de análisis para hacer un diagnóstico certero a partir de todos esos datos. Vamos a utilizar o vamos a enseñar herramientas sencillas, fáciles de aplicar, que estoy seguro que muchísimas personas de las que estáis aquí conocéis y habéis utilizado. Pero bueno, que puestas en un contexto y en un procedimiento, pues pueden ser muy útiles. En definitiva, lo que buscamos es hacer procesos sencillos, pero importantes, útiles y que realmente den un producto que es lo que buscamos. Tener un conocimiento certero de lo que está en nuestro entorno, ¿no? Bueno, pues con estos tres objetivos, ya de una manera un poquito más concreta, lo que vamos a ver, una tarea previa que a mí siempre en los procesos que hacemos nosotros de acompañamiento con entidades, cuando nosotros trabajamos como consultores, acompañando entidades en un proceso de planificación, que, bueno, pues lo hacemos de manera habitual. Y siempre comenzamos por este día, yo le he llamado autodiagnóstico previo, ¿no? Es decir, un poco tomar conciencia de lo que conocemos de nosotros mismos. Cuando hablo de nosotros, me estoy refiriendo a la organización, lógicamente, ¿no? Para que tomemos conciencia de que realmente a veces no conocemos todo lo que deberíamos conocer y también caer en la cuenta de que es importante que nos conozcamos. No solamente en el momento actual, en nuestro entorno, sino que conozcamos la historia, conozcamos dónde venimos, etcétera, ¿no? Bueno, os enseñaré un par de herramientas que utilizamos habitualmente en esos procesos y que suelen ser muy útiles. Realmente, el efecto, el impacto que tienen es bastante importante. Luego ya entraremos a lo que es el análisis interno, qué variables utilizamos, qué variables analizamos, cómo las analizamos, qué medimos, medimos tendencias, siempre varios años, y alguna herramienta, alguna tabla, algún gráfico que siempre desarrollamos para facilitar el comprender esos datos, ¿no? Luego, un análisis externo, donde utilizaremos, os enseñaré una metodología que se llama PESTEL. El nombre, la verdad, es que es un poco... Pero bueno, ese es el nombre que le han puesto, que es que, como luego veréis, coincide con la inicial de los ámbitos que analiza, ¿no? Pero bueno, nos puede servir como guión. Pues cuando lo veáis, veréis que es bastante útil a la hora de usarlo como un guión, ¿no? Decir, bueno, pues mira, voy a hacer un análisis externo, me voy a guiar por esta metodología que se llama PESTEL, ¿no? Que se llama PESTEL. Otro tema que veremos, nos trataré, es la identificación de los grupos de interés o partes interesadas. Esto también es importante. Consideramos que es fundamental conocer bien. Estoy seguro que muchas personas de las agencias de aquí, esto lo habéis trabajado en vuestras organizaciones, lo tenéis definido. Pero bueno, creo que es poco recordatorio para las que la tenéis definido. Y para aquellas que no lo habéis trabajado, que sepáis la importancia, pues es fundamental saberlo, ¿no? ¿Con quién trabajamos? ¿Con quién nos relacionamos? Esto es fundamental, porque al final nosotros interactuamos continuamente con todo el mundo, con todas las partes, tanto internas como externas, ¿no? Es importante saber con quién nos relacionamos. Tenemos luego otro apartado también fundamental, que es el análisis de percepción de los grupos de interés o partes interesadas. Esto nosotros siempre va en todos los procedimientos que hacemos, todos los acompañamientos que hacemos de planificación, al hacer un análisis de la percepción, de la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas. Bueno, quizás, en fin, hay que ser también realistas y medir los recursos que se le pueden dedicar a los procesos, los tiempos, y a veces no podemos llegar a todas las partes interesadas o a todos los grupos de interés y de una manera amplia, ¿no? Y hay que priorizar y hay que… Pero sí tener presente que el conocer cómo esas partes interesadas o esos grupos de interés nos perciben es fundamental, y más a la hora de plantear una estrategia, ¿no? Que es en lo que estamos. Finalmente, con toda la información que hayamos recabado, ese análisis interno, externo, de percepción, haremos un diagnóstico, lo que decía antes, ¿no? Es decir, ya concretaremos y traduciremos en términos de diagnóstico todos esos datos. Ahí la capacidad de análisis es importante, de reflexión, de trabajar en grupo, también veremos distintas dinámicas y metodologías para que hagáis este proceso. Os presentaremos, utilizaremos la herramienta DAFO, que estoy seguro que conocéis todos y todas, que la habéis usado, que es muy útil, simple, sencilla y creo que es suficientemente buena como para un proceso de este tipo. Y finalmente, pues, lo que haremos es tratar de todo eso que es el trabajo que hemos hecho, de tanto análisis de datos o de identificación de datos como de diagnóstico, llevarlo a un informe. El tener este informe, luego os comentaré por qué es importante, ¿no? Porque estamos en una fase inicial del proceso de planificación estratégica. Después de esto, viene empezar a reflexionar sobre, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo corregimos las debilidades? ¿Cómo mejoramos o potenciamos la fortaleza? En fin, todo este trabajo, ¿dónde intervendrán otros grupos, otras partes interesadas, otras personas? Y a esas personas, como luego veremos, es importante que les llegue toda esta información que hemos trabajado. Para eso, el último punto de la sesión de hoy es crear o realizar un informe diagnóstico que de alguna manera recoja todo el trabajo que hemos hecho hasta este momento. Bueno, pues, ¿algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿Alguna experiencia que hayáis tenido sobre esto? ¿Lo conocéis? No sé. Decidme algo. Si no, seguimos adelante. Pero si intervenir mejor, así nos hablo yo continuamente. Mira, os comentaba antes que nosotros siempre en los procesos de planificación hacemos un par de dinámicas o de relaciones con los grupos que trabajamos donde tratamos de que sean, de que tomen conciencia del conocimiento, ¿no? que tenemos de nuestras propias organizaciones. Esto, por ejemplo, esto es un juego que yo hago, que yo le pongo. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Normalmente, cuando se inicia un proceso de planificación estratégica, la organización o bien de manera, bueno, por iniciativa propia o bien porque se lo sugerimos nosotros, se crea un grupo de trabajo. Ya vale, el grupo motor, el comité de planificación, equipo de dirección, equipo de columna, le ponemos el nombre que queramos. Pero se crea un grupo de trabajo que va a ser el que lleve a cabo el proceso de planificación, el que lo lidere o el que lo ejecute, ¿no? Luego van a participar otras personas, los grupos, pero va a haber ahí un núcleo de personas que son las que van a llevar a cabo el proceso. Esto es lo habitual y seguro que además lo conocéis muchos de vosotros, ¿no? Entre vosotros. Ese grupo, intentamos siempre que sea un grupo participativo donde hay una participación, una representación de las distintas tanto niveles o categorías o partes de la organización o incluso a veces de fuera, ¿no? Hemos creado, se han creado comités de planificación o equipos o grupos motores donde incluso están representados familias o usuarios, ¿no? O usuarias. Bien, pues lo que hacemos con este grupo de entrada es este juego donde les proponemos que contesten a estas preguntas y a priori pues no deja de ser un juego, no tiene mayor intención que esto ni se trata de poner evidencia a nadie, Pero es verdad que cuando les planteas estas cuestiones te das cuenta a veces el desconocimiento que hay de determinadas cosas importantes, ¿no? O que consideramos que son importantes y no por dejaré ni nada de esto, simplemente porque a veces estamos centrados en nuestra tarea, en nuestro proyecto, en nuestro departamento, en nuestra área y no tenemos esa visión global, ¿no? En un equipo, en un grupo motor, en un comité de planificación tenemos que tener esa visión global. Si al final la decisión la va a tomar la asamblea, la va a tomar la junta directiva, la va a tomar quizá otro estamento, pero nosotros como motores como equipo o comité o grupo que se encarga de poner esto en marcha y de minimizarlo, tenemos que tener esa visión global. Es importante ese conocimiento, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que se trata aquí es de ver hasta qué punto tenemos necesidad de conocer otras cosas que no conocemos que son importantes y cómo vamos a hacer para que esto ocurra, ¿no? Fijaros aquí las preguntas que se hacen, John, no vamos a pedir que las contestéis porque entonces se nos iría casi la hora en esto, ¿no? Pero preguntamos cosas muy obvias o muy simples y a la vez muy, es decir, tampoco que sean preguntas muy profundas ni muy complejas, ni muy complejas, ¿no? ¿En qué año se constituyó la entidad? ¿Cuál ha sido el número total de usuarios atendidos en el último año en todos los servicios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de fuentes de financiación provienen de la financiación pública? ¿Cómo los financiamos? ¿Cuántas personas contratadas había al final del año pasado, por ejemplo, en nuestra entidad, en nuestra organización, cuántos compañeros y compañeras tenemos, ¿no? ¿Cuál es el origen de la entidad? ¿Quién la creó? ¿Por qué y con qué objetivo? ¿Qué porcentaje de programas o servicios prestados por la entidad se preocupan de evaluar la satisfacción? ¿En cuántos programas o servicios de los que prestamos se hace una consulta a la persona que recibe el servicio sobre su satisfacción? ¿O tiene financiación de recursos la entidad de recursos propios? Es decir, ¿estamos facturando a alguien? ¿O se financia a través de bancos? Bueno, preguntas ¿qué hacemos? ¿Cuál es la cartera de servicios que ofrece la entidad? O sea, ¿serías capaz de decirme todos los servicios que estamos ofreciendo? ¿Se le pide que identifiquen dos organizaciones con las que se han colaborado? ¿O ha habido una alianza? ¿O se ha desarrollado conjuntamente algún proyecto en el último año? ¿Y, por ejemplo, cuál es el principal grupo de interés o parte interesada de la realización? En fin, como veis, son preguntas que parecen muy generales, pero que cuando lo haces en un grupo como es ese comité o ese grupo motor, te das cuenta que no todo el mundo sabe todas estas cosas, ¿no? Y parece que son cosas muy, bueno, pues que no, que deberían de ser del dominio común, pero también es comprensible que con esto no se está criticando a David ni mucho menos y además se les transmite así, es decir, es normal, es más a mí, al final vemos nuestro entorno, vemos nuestra mesa, quizá los compañeros o compañeras con los que la relacionamos y quizá a veces nos cuesta ver más allá, ¿no? Bueno, pues lo que tratamos es de tener esa visión más global y empezar a trabajar primero con el grupo motor, con el equipo, con el comité que se va a ocupar de llevar a cabo la planificación, para que este conocimiento pues se tenga sobre la mesa. Esto es un poco el sentido. Bien, pues lo que hacemos es, después de hacer este juego y un poco divertido, siempre tratamos de que esto sea divertido, caer en la cuenta de que, oye, necesitamos conocer. Aquí ya sí hacemos ya algo un poquito más profundo y más serio, ¿no? Ya sí hacemos un, utilizamos una herramienta que también estamos en la misma fase de autodiagnóstico donde le pedimos ya que contesten de una manera seria y profunda a una serie de preguntas. ¿Vale? Este, este cuestionario que ahora os enseñaré, modelo que nosotros tenemos, es conveniente hacérselo a todo el equipo de, el grupo motor que va a llevar a cabo el proceso, o el equipo de dirección, o incluso la junta directiva, no tiene por qué solamente ceñirse a lo mejor al grupo motor, que ese grupo motor lo constituye en cinco personas, ¿no? Sino que este, aquí les proponemos que este cuestionario que ahora vais a ver se amplíe a otras personas, por ejemplo, a la junta directiva, o si es una fundación, al patronato, o al equipo de dirección, donde estén representados la dirección, los y las coordinadoras, la dirección técnica, en fin, distintos, mandos intermedios, porque si nos parece que ya sí es algo importante, ¿no? Poner de manifiesto lo que vamos a ver ahora. Vale, ahora os voy a enseñar directamente el modelo que utilizamos, lo vamos a ver un poco por encima, no vamos a poder profundizar mucho en cada una de las herramientas que os enseñe, porque el tiempo, pues, es el que es, pero bueno, yo creo que os va a dar una visión bastante importante de lo que... Ahora, acabo de cambiar, acabo de abrir una herramienta, o sea, el cuestionario, pero creo que eso no lo estáis viendo, ¿verdad? Seguís viendo la presentación, entonces, tengo que dejar de compartir, tengo que dejar de compartir, perdóname un momentito, dejo de compartir, abro el fichero, que es, este es el análisis interno de cuestionario de capacidades, y vuelvo a compartir, a ver si me lo abre, voy a poner aquí, compartir pantalla, este es, y compartir, pues que no lo hago, vale, creo que, creo que ya está, lo estáis viéndolo, es un PDF, lo estáis viendo, genial, bueno, lo voy a poner un poquito más grande, como decía, lo anterior era un juego, y se plantea así siempre en las sesiones, aquí ya no, aquí ya estamos pidiendo que se responda a este cuestionario, con sinceridad, y siempre desde un punto de vista de autorreflexión, es decir, esto ni es un examen, ni esto se suspende, ni se aprueba, ni nada por el estilo, simplemente le estamos pidiendo a la organización que tome conciencia de cuál es la realidad de la organización, un primer autodiagnóstico, que también nos va a servir como información relevante para este diagnóstico que estamos haciendo, estamos por auto evaluarnos nosotros mismos, ¿no? Bueno, le llamamos evaluación de las capacidades, enfoques y sistemas, hay varios apartados, el primero que evaluamos es el liderado, aquí tratamos de evaluar y analizar el comportamiento, la actitud y el compromiso de los arreglados de gobierno, directivos, gerentes, coordinadores de equipos, etcétera, ¿vale? Hacemos varias preguntas, si han sido definidos por parte de los arreglados del gobierno la identidad corporativa, visión, visión, valores, principios, propósitos, etcétera, ¿impulsan los gestores de la organización el desarrollo y planificación en un sistema de gestión por procesos? Es decir, ¿existe esta inquietud o este...? Y como veis, las respuestas pueden ser totalmente, en parte, siempre pedimos que este cuestionario lo respondan individualmente las personas que se haya decidido, que lo contesten. Si es la Junta Directiva, son siete, pedimos que cada una de las personas de la Junta Directiva conteste individualmente a este cuestionario. ¿Se relaciona la gestión de la organización con los grupos de interés? ¿Existe una relación, una interactuación de los arreglados de gobierno? Puede ser Junta Directiva, Comité de Dirección, en fin, quien sea con los grupos de interés o partes interesadas. Bueno, no vamos a ir una a una, prefiero que veamos todo el global del cuestionario, pero que veáis un poco por dónde va la cosa. El siguiente bloque que analizamos es el de planificación y políticas. Aquí vamos a preguntar a la organización en qué medida está implantado una planificación, en qué medidas se hacen planes, sean estratégicos, operativos, o como les queramos llamar, pero ¿existe un plan? ¿Existen objetivos a cumplir? ¿Se ha hecho una reflexión sobre qué queremos conseguir? ¿Esto se ha plasmado en un plan y estamos intentando cumplir? Perdón. Entonces, bueno, se le pregunta que si existen estos elementos, si existe un plan estratégico, si existe un plan operativo, si existe un presupuesto. Le preguntamos por diferentes planes es que pueden o no existir. En la planificación se recogen y consideran necesidades creativas de las partes interesadas, su grupo de interés. Bueno, preguntas en este sentido para conocer bien cuál es la actitud y el comportamiento de la organización en relación con la planificación. Después pasamos a las personas de la organización. ¿Qué es lo que aquí lo que hacemos es evaluar cómo son las políticas que se aplican a las personas? Siempre hablamos de personas, lo que se ha venido hablando de recursos humanos, pues ya el concepto se ha quedado en personas y, bueno, le preguntamos cómo si existe un sistema de selección y desarrollo profesional, si se consideran las opiniones de las personas, si existe una costa de clima laboral o algún tipo de consulta, de trabajo, de grupo, focal, si existe un desarrollo de las personas a través de planes de formación, si existe evaluación de desempeño, bueno, diferentes cuestiones que pueden o no existir en una organización en relación con las personas. Y, por último, le preguntamos sobre los recursos materiales, sobre los recursos de los que dispone la organización para llevar a cabo su actividad. si existe un nuevo funcionamiento, concentración, seguridad de inmuebles, instalaciones, etcétera, tecnologías adecuadas, entiendo que se ha ido por donde van. Bueno, pues este cuestionario, ahí, perdón, y el último, sistema de gestión, si dispone de un método de identificación, diseño, documentación de procesos, si tienen definidos los procesos, si tienen sistemas de indicadores, etcétera. Bueno, definitiva, lo que quería era que veáis que comenzamos este análisis del entorno interno y externo por un autodiagnóstico, por evaluarnos a nosotros mismos desde dentro y evaluando o pidiendo a la persona que conocen la entidad, pues que de alguna manera pongan esto de manifiesto. Con toda esta información, lo que hacemos es sintetizar todo, agrupar todo, no se trata de qué ha dicho cada uno o cada una, sino simplemente tener una opinión o una visión global, todo esto, todas las respuestas que se obtienen se funden y nos da una idea de cómo estamos, de qué tenemos, una especie de autovaluación. No sé comentarme, alguien conocía esto, había hecho alguna, ha hecho algo parecido, en algún proceso en el que haya participado o internamente habéis hecho alguna vez algún tipo de evaluación de este tipo, no sé si quizás los que tengáis algún sello de calidad o alguna acreditación en calidad, sí hayáis que pasar por algo parecido. Venga, que intervenga alguien, así descanso un poco. Alguna experiencia o opinión, no hace falta que sea, puede no tener experiencia, pero tener opinión. si queréis opinar sobre esto, ¿qué os parece? Nosotros, en nuestro caso, hicimos una, bueno, ya hemos hecho varias, de hecho, con plena inclusión hicimos cuando era FEAPS, calidad FEAPS, hace ya muchos años. Y nos sirvió como para introducirnos en todo el tema de auto-evaluar. No solamente poner en marcha medidas, sino también saber dónde estamos, en qué punto. Y luego, hace ya como cuatro años o cinco años, empezamos con FQM y entonces, bueno, pues a través de ahí hemos sacado varios planes estratégicos y, bueno, ayuda, ayuda a todo esto de, sobre todo, las herramientas que se utilizan porque a veces no sabes por dónde empezar. O sea, tú detectas problemas pero exactamente no sabes de dónde sacar el hilo para quitar toda la maraña de dificultades que te surgen en el día a día. Entonces, como esto te lo parte mucho en trocitos, ayuda. Y luego, nosotros, en nuestro caso, sí que participamos de un equipo motor de personas como diferentes, o sea, tanto coordinaciones como personas de atención directa como personas que están dentro de la junta directiva, entonces, también ayudó a ver esas diferencias que podía haber de visión entre unos y otros. Ahora bien, también, esa es la parte positiva, la parte negativa es que nos faltan recursos. Es decir, y eso es algo que yo creo que, al final, todas las entidades que nos dedicamos al tercer sector, por lo menos que yo sepa, se destinan, la mayor parte de los recursos, atención en servicios de atención directa a personas y muy poco, muy poco al tema de calidad y de estrategia, ¿no? Entonces, pues al final tienes que sacar como un extra, lo haces de forma puntual, no hay un seguimiento real, es decir, esa es como la parte negativa, ¿no? Que, de momento, no hay unos recursos específicos, por lo menos en nuestro caso, para poder llevar a cabo una buena planificación y sobre todo un seguimiento. Lo haces bien, lo haces puntual, pero luego, ¿qué? Luego se queda ahí el plan estratégico, hace la difusión, pero no hay un equipo que sea constante, porque, lo que os digo, al final sacas trabajo extra, siempre, siempre, todo lo que se hace que no sea la atención directa en un programa específico es extraordinario y al final, pues termina, yo en mi caso que estoy un poco en todo, sí, lo que no llegas, es que no llegas y mucho que quieras. Sí, luego aquí es una de las claves que yo me empeño mucho a las entidades, hay que darle continuidad, porque si no, un esfuerzo puntual, si luego se deja, al final hemos perdido el tiempo, ¿no? Darle continuidad del tiempo y para eso, aquí hay que repartir juego, yo, porque yo soy muy consciente de lo que dice Patricia, ¿no? Y no sé, es decir, al final estamos todos desbordados, todos estamos hasta arriba, y estas cosas, aunque sean puntuales, aunque se cree un grupo motor para un momento determinado, pero eso hay que darle continuidad. Una de las maneras es repartir, repartir juego, que no se cargue a determinadas personas que suele ocurrir, ¿no? Pues la persona más dedicada, con más actitud, con más conocimiento, pues al final la que se carga de todo, con lo cual al final lo que están haciendo es quemando a esa persona, ¿no? intentar que sean grupos amplios, que haya microtareas, ¿no? Es decir, que puedan integrarse dentro de la labor de cada uno del día a día, porque si no, es verdad que al final pasa, ¿no? Es decir, te das ahí el atacón, luego aquello se queda ahí, aparcado, ¿para qué, ¿no? ¿para qué hemos hecho todo ese esfuerzo? Entonces, la continuidad es fundamental, y a veces es preferible a lo mejor ser menos ambicioso, dedicarle menos tiempo, dedicarle, no ser tan estricto, querer ampliar mucho, pero es preferible dar pasitos cortos para avanzar que tratar de dar un paso muy grande y que te tropieces y no des nada, ¿no? De hecho, mira, esto es lo que hemos visto hasta ahora, nosotros cuando yo lo trabajo con un equipo de un grupo motor, un comité, se trata de que esto se haga in situ, en una hora, nada de la tarea que te lo envío y la semana que viene hablamos, no, porque hay donde la cosa se empieza a perder intensidad y cuerpo, ¿no? Es decir, tratamos de que, mira, vamos a tomar conciencia, si estamos para hacer esta labor, nos han elegido como grupo motor, somos diez personas, venimos de servicio, yo estoy pensando, vamos a tratar de olvidarnos durante dos horas, y en dos horas vamos a hacer este trabajo, se puede hacer perfectamente, estamos centrados, estamos realmente metidos en esto, dos horas, y luego ya no se va, porque si te llevas tarea, te llevas deberes a casa, eso es muy complejo, porque tu mesa está llena de cosas, entonces, también son dinámicas y metodologías que ayudan mucho a la hora de sacar adelante los proyectos, ¿no? y si no son dos horas y es una, pues una, pero en una hora vamos a estar dedicados 60 minutos a lo que hemos venido a hacer y lo vamos a hacer y esto se puede contestar perfectamente en 60 minutos o incluso menos, ¿no? y nos va a dar esa visión que queremos, mejor sería, claro, repartirlo entre 50 personas de la organización, socios, directivos y dentro de una semana que nos devuelvan rellenado todos estos cuestionarios, pero quizá eso a lo mejor no es factible, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos en esa hora, en esa hora de dedicación donde la gente tome conciencia de que está aquí para esto y se dedique 60 minutos a eso, yo como tarea en la medida de lo posible, se apagan los móviles o si es posible, hay veces que no es posible y no pasa nada, se deja entendido porque hay algo que puede ser importante y hay que atenderlo, ¿vale? Tomamos conciencia, nos olvidamos del resto aunque nos cueste y nos centramos y lo hacemos y se saca y lo hacen y las personas lo hacen y de luego tiene mucho impacto y es muy y aporta mucho al proceso, bueno, si queréis comentar algo más y si no, vamos a seguir porque el tiempo se va volando. Voy a volver a abrir la presentación a ver si soy capaz aquí está, entonces, perdón, pero es que el Zoom no te permite compartir una pantalla y lo que haya en esa pantalla que veáis, sino que te comparte aplicaciones, entonces, cada vez que yo cambio de aplicación de Powerpoint a PDF o a Tengo que volver a empezar y de hecho bueno, hemos pasado por el autodidagnóstico previo, hemos hecho ese trabajo de conocernos mejor, estáis viendo la presentación, ¿verdad? ¿Pero por qué? Ah, sí, la estamos viendo. Sí, vale, gracias. Vale, pues una vez que hemos hecho ese primer trabajo de diagnóstico, vamos a hacer un análisis interno. En este caso lo que vamos es de una manera metódica y siendo muy objetivos, es decir, aquí buscamos datos, no buscamos interpretar esos datos, ni sacar conclusiones, ni si son buenos o son malos, simplemente sacamos, vamos a buscar datos. Entonces es importante que en estos pasos, en estas tareas, seamos lo más objetivos posibles. Luego llegará el momento de empezar a reflexionar y empezar a interpretar los datos que hemos sacado y lo haremos de una manera, en la medida de lo posible, colectiva y trabajando en grupo. Pero ahora mismo, precisamente para ser eficientes, ¿no? Vamos a buscar datos. Y en el caso de la análisis interna, los datos van a estar en nuestras memorias, en nuestra contabilidad, en los informes, en las justificaciones que hemos hecho. Ahí es donde están los datos. Los tenemos en nuestra organización. Simplemente es encontrarlos, buscarlos, ordenarlos. Quizá a lo mejor muchos datos de los que vamos, de los que yo voy a proponer, que veréis que son cuatro, en fin, son cuatro o cinco variables, no son mal, ¿no? Se podría ir mucho más allá, pero también un poco lo que decía, siendo eficientes, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ir a lo fundamental. Si queremos ir más allá, genial, pero al menos esto. Y esos datos están ahí. Y quizá a lo mejor incluso ya los tenéis trabajados y los tenéis elaborados. Bueno, lo que vamos a hacer es recopilar esos datos, ordenarlos para presentarlos, para que sea fácil de luego analizarlos. Y, bueno, como digo ahí, hacer una presentación para favorecer su análisis. En este caso, bueno, aquí estamos otra vez con lo mismo, ya tengo que volver a abrir la aplicación. Nosotros utilizamos unas tablas, en este caso utilizamos el programa Excel que le proporcionamos a las entidades, donde le pedimos que nos agrupen determinada información. Perdonar, pero es que no me queda otra que ir así. No me queda otra que ir abriendo cada cosa. Ejemplo, análisis interno, tablas. Compartir. Os voy a enseñar en este caso es un fichero de Excel que le proporcionamos a las entidades donde ya pues van completando los datos que ya os digo lo van a tener ahí sin ningún problema. Vale, ya la tengo aquí. Y como veis, bueno, sí, como veis simplemente cinco variables, una, dos, cinco variables. Yo digo que se puede ir mucho más allá. Yo os he traído un ejemplo sencillo. Lo podemos complicar con lo que queramos. Lo primero que le pedimos es que relaten la historia de la organización de manera muy sintética, es decir, con hitos, con eventos, nada de escribir un memorándum que también puede ser interesante, pero no, ahora mismo lo que buscamos aquí, esto además es un trabajo, una dinámica que a mí me gusta hacer con el grupo motor, con el equipo de, con el comité. Incluso lo hacemos en el suelo para que sea muy muy dinámico y muy didáctico con POSIT. Hacemos una línea de vida, es una flecha y vamos colocando, bueno, marcamos unos años, por ejemplo, cada cinco años, marcamos, ponemos el número del año desde que se constituyó la entidad hasta el momento actual y le vamos diciendo a las personas del comité que identifiquen los hitos que recuerdan que han sido que para esa persona ha sido relevante y que lo ubiquen en el espacio, en el tiempo. Bueno, al final es una línea de vida. Esto realmente es algo importante e incluso gratificante, ¿no? El tomar conciencia de dónde venimos, de nuestra trayectoria, de qué ha ocurrido para llegar al momento actual, cuando se abrió, cuando se consiguió aquel programa, cuando se consiguió determinada cosa, etcétera, ¿no? Bien, pues le pedimos que hagan esto simplemente que, o bien con una dinámica como la que he dicho o bien aquí en esta tabla, pues que se retojan los hitos. Aquí incluso en esta tabla pues está un poco orientada, ¿no? Ya le decimos, pues tú piensa en constitución o forma jurídica, qué eventos, qué hitos ha habido en relación con esto, por supuesto, cuando se constituyó, pero pudo haber un cambio o pudo haber, siempre que fuera, Una modificación de estatutos, siempre que fuera. Organos de gobierno, la primera junta directiva que se eligió, luego cuando se eligió otra, cuando entró a ser presidente o presidenta tal, objetivos, en fin, distintas cuestiones. El siguiente, la siguiente variable que le pedimos son personas atendidas por servicios y que nos describan, como veis, es una síntesis algo sencillo y simple, que nos describan los servicios que presta la organización y los usuarios a las personas que ha atendido cada uno de esos servicios. Siempre vamos a pedir la información de varios años. Es importante ver tendencias. No nos podemos quedar en el dato del último año. Es una foto fija que según para qué puede ser relevante, pero en el proceso que estamos es importante ver la trayectoria, la tendencia. Porque podemos estar en siete, pero siete puede ser bueno o malo. Si venimos de cinco, pues siete puede ser bueno, pero si venimos de diez, siete, pues quizá es malo. Es decir, por eso es importante ver de dónde venimos. Siempre le pedimos al menos tres años, pero bueno, si pueden ser cuatro, mejor, y si pueden ser cinco, pues todavía mejor. Y bueno, y luego siempre pedimos unas tablas, o sea, pedimos esos datos y los traducimos en una serie de gráficos que al final va a ser lo que nos dé un impacto visual que nos ayude luego a esa fase final de diagnóstico. También le pedimos cómo han evolucionado las personas de la organización. Aquí incluso podemos hablar por un lado de personas contratadas o personas voluntarias o personas voluntarias, en aquellas entidades en las que el voluntariado tiene un peso importante. Por ejemplo, trabajamos con muchas cáritas, en cáritas el factor fundamental, el recurso fundamental es el voluntariado. Entonces, es importante saber cómo ha evolucionado ese voluntariado. Y hacemos un poco lo mismo, que nos digan de varios años, personas contratadas por servicios, por ejemplo, perdón, por categoría profesional, cómo ha ido evolucionando en los años, número de personas. Igual, con una serie de gráficas. También le pedimos que nos describan las fuentes de financiación. Algo sencillo, simple. Le pedimos que nos hagan un análisis financiero que podría estar genial, pero estamos tratando de ser muy eficientes, ¿no? Pues, ¿cómo se está financiando la entidad? Es decir, los recursos que llegan a la organización, ¿de dónde llegan? Financiación pública, en financiación pública, pues, a veces, le pedimos diferencia entre subvenciones, licitaciones, concursos, las distintas modalidades que hay, que pueda haber, recursos propios, por ejemplo, a través de socios, facturación de servicios, porque estemos facturando, porque estemos cobrando por los servicios que prestamos, financiación privada, ayudas, de obras sociales, entidad, esas quedan pocas, patrocinio, en fin, distintas, las distintas fuentes de financiación que pueda haber en la entidad, de los años, para cada año, y igual, pues, con una serie de gráficos, que al final va a ser, pues, lo que nos dé esa visión global, porque, claro, al final, veréis que son muchos datos, ¿no? Entonces, cuanto más facilitemos la comprensión para luego interpretar y analizar esos datos, pues, mejor, ¿no? Por eso, estos gráficos suelen ayudar más que ver una tabla con números, ¿vale? Pues, aquí, en fuentes, pues, vemos tendencia, ¿no? En este que he puesto aquí, por ejemplo, por años, pues, cómo se distribuía la financiación, ¿no? Vemos que la, bueno, los altibujos que hay, esto todavía está todo inventado, o sea, nada en caso a estos datos que son, por supuesto, totalmente inventados, pero bueno, nos da una visión más rápida de lo que está ocurriendo. Y por último, le pedimos satisfacción de usuarios. Este es un elemento importante, fundamental, allí donde se haga, claro, donde esto se evalúe, en que, en aquellos servicios donde se haga la evaluación, tendremos unos cuestionarios, haremos unas consultas con una escala de valoración, bueno, pues le intentamos, será la que sea, ¿no? En cada sitio puede ser diferente, ¿no? En uno es cualitativa, bueno, muy bueno, malo, en otra es numérica, valorado de 1 a 5, en otra de 1 a 10, en fin, nos encontramos de todo, ¿no? Pero lo importante es que exista y lo que haya, lo traduciremos, lo transformaremos en datos o en variables que se puedan cuantificar y lo traduciremos en, en este caso, pues en unos gráficos que nos permitan ver cómo está siendo la percepción que tienen las personas de nuestra organización. Y esto es lo que os quería presentar desde el punto de vista de análisis interno. El tener una información básica, creemos que importante, fundamental, conocer de cómo ha evolucionado esta realidad. Y por supuesto, aquí se puede ir mucho más allá. y de hecho en entidades vamos mucho más allá porque son entidades mucho más complejas donde hay otras variables también importantes que también se analizan. Pero bueno, pensaba yo que al menos estas cinco variables os pueden dar una idea de en qué consiste ese análisis interno. Vale, pues perdóname que vuelvo a dejar de compartir y voy a volver a compartir la presentación. Estamos en análisis interno aquí. Vale, en pantalla presentación presentación de vuelta por ejemplo Esto es un rollo de verdad. Vale, bueno, pues hemos hecho ya este autodidagnóstico el análisis interno y lo siguiente que vamos a hacer es el análisis de esterno. Esto ya es una tarea yo bueno, yo creo que es importante que seamos conscientes. Es más compleja. Hasta ahora era hablar de nosotros mismos de nuestros datos estos están ahí nos conocemos y eso es relativamente sencillo. Ahora ya viene empezar a mirar hacia afuera y ver qué está ocurriendo. Esto es bastante más complejo. Pero porque el entorno pues es muy amplio. En cualquier caso también vamos a tratar de hacer un análisis lo más metódico posible y objetivo. Seguimos en lo mismo. Vamos a recopilar datos. Ya llegará el momento de... Es verdad que en el análisis externo aparte de recopilar el dato lo estás interpretando de alguna manera, ¿no? Porque tú estás viendo tu entorno y estás diciendo esto es importante. Fíjate esta política social de este gobierno hacia dónde va. Esto es importante. O fíjate las fuentes de financiación o las líneas de presupuestarias que hay previstas para que sean aprobadas en este ejercicio. ¿Cómo los puede afectar? Es decir, que hay cierta subjetividad porque al final las personas que hacéis el análisis estáis un poco interpretando esa realidad y trayendo lo que consideréis importante. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Fuentes de verificación, artículos, informes, políticas, programas, estudios. Aquí tenemos internet que es una fuente inagotable de información donde podemos llegar a casi todo, ¿no? ¿Dónde encontrar esas fuentes? Nosotros siempre, bueno, recurrimos a lo de siempre, ¿no? Porque es donde está realmente la información quizá más relevante relacionada con nuestra actividad. con federaciones, federaciones, observatorios, casi todos los ámbitos tienen un observatorio, ¿no? Las universidades, las universidades hacen mucho trabajo de investigación, hacen muchos informes, los partidos políticos, revistas temáticas, en fin, podemos, aquí el abanico es amplísimo, pero bueno, esto puede dar un poco una idea de dónde buscar, ¿no? Información relacionada al final que buscamos información relacionada con nuestra organización, con lo que hacemos y con lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Bueno, la tarea, como siempre, es recopilar datos, ordenarlos y presentarlos para favorecer su análisis. Esta es la herramienta, el análisis PESTEL, que os comentaba antes. El PESTEL, aunque el nombre, la verdad es que ya no sé a quién se le ocurrió, pero es bastante, me parece poco, no sé, poco atractivo. Pero bueno, responde, como veis, a las iniciales de estos seis apartados, de estos seis ámbitos de trabajo. Política, políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Vale? Es simplemente esto. Yo he querido, la he querido traer más allá del nombre, que de verdad, yo creo que los nombres, en fin, me dan igual. Lo importante es lo que nos aporte. Esto, pienso que puede ser un guión, un guión a la hora de decir, yo voy a hacer un análisis externo, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues aquí tengo seis ámbitos. Voy a intentar analizar qué está pasando en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. Y ahora voy a ir para cada uno de estos ámbitos, ya aquí les propongo una serie de temas en los que buscar, ¿no? ¿Qué está pasando en el ámbito político con los cambios de gobierno? Bueno, pues vamos a tratar de ver la realidad que nos afecta, ¿no? Es decir, si nosotros, nuestra actividad está, se circunscribe a una comunidad autónoma, ¿qué está pasando en esa comunidad autónoma? Hay estabilidad política y cada legislatura cambia de partido, lo cual, pues es un cambio de políticas sociales, un cambio, ¿qué está pasando? ¿Existe estabilidad o inestabilidad política? Podría ser simplemente eso, ¿no? Tampoco se trata de hacer aquí un estudio que nos tiremos meses dándole vueltas a las cosas, sino de traer lo más obvio, ¿no? Normativas antimonopolios, acuerdos internacionales, cambios en las legislaciones, movimientos políticos, estabilidad del gobierno, bueno, cosas que tengan que ver con el ámbito político que puedan ser relevantes a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial, es decir, al nivel donde nuestra entidad tenga, bueno, actúe, su ámbito territorial podría ser un poco lo que marcara en qué hacia el ámbito político a qué lo vean relacionar, ¿no? Bueno, en todos los ámbitos es un poco la misma idea, económico, bueno, pues ahí os propongo una serie de hitos o de temas que se pueden abordar. las políticas monetarias, presupuestarias, tasas de empleo, ¿qué está pasando? Si estamos trabajando, tenemos un programa de inserción laboral, pues evidentemente cómo está evolucionando el mercado laboral nos influye. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la tendencia? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Son cuestiones macroeconómicas que nos vienen dadas, pero que en definitiva nos van a afectar, ¿no? Si hay una previsión de que el paro baje en las próximas décadas, bueno, pues esto puede ser algo que cuando llegue el momento de diagnosticarlo nos favorezca y quizá tengamos para aprovecharlo. Si por el contrario la tendencia o la previsión de la tasa de paro es que aumente en los próximos años, pues ese diagnóstico habrá que tenerlo muy presente porque eso va a ser una amenaza, una dificultad que vamos a tener en nuestros propios servicios, ¿no? El crecimiento económico, la economía del país, el PIB, el Producto Interior Bruto, regulaciones bancarias, impuestos, bueno, pues así un poco con todo. Socioculturales, tecnológicos, tecnológicos, pues fijaros lo que puede haber ahí, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué herramientas existen? ¿Qué está? ¿Qué se vislumbra que se va a desarrollar en los próximos años y que nos pueda afectar? Porque son oportunidades que puede haber ahí o amenazas, ¿no? Depende cómo lo gestionemos. Ecológicos y legales. Bueno, en definitiva, yo esto lo quería enseñar como un guión que puede ser muy útil y de hecho lo usamos continuamente a la hora de hacer un análisis externo. Esto es un trabajo, ya os digo, quizá de los más complejos en este proceso de diagnóstico. Cuando nosotros lo trabajamos, lo que le pedimos al comité o al grupo motor es que dedique un par de personas o tres personas a este tema. Con esas dos o tres personas trabajamos cómo hacer esta labor, repartimos tareas, tú te ocupas de este ámbito, tú te ocupas de aquel y bueno, y luego pues estás en común, darle vuelta y al final tener ahí pues un pequeño diagnóstico del entorno que nos dé una visión de qué está pasando y de qué puede pasar en un futuro. Esta es la clave, ¿no? No sé si alguna de las personas ha trabajado esto alguna vez, así con el, más o menos, ¿no? con esta metodología ¿habéis hecho algo similar? Venga, decidme algo. Seguro que alguien lo ha trabajado o si no exactamente esto, algo parecido. ¿No? Buenos días. Hola. Venga, venga, dale, dale, Andrés o Mónica. No sé si la compañera que no ha hablado alguien a la misma vez que yo me da igual. No sé si... para ti. Venga, Andrés. Perfecto, gracias Mónica. Nada, sí, conozco la metodología en nuestra entidad, yo soy de Expaín, para la Foz. Hacemos, sacado cuatro años, plan estratégico y luego aparte hicimos una formación hace un año o así, eso de formulación de proyectos y utilizamos toda esta metodología. Entonces, sí, más o menos, es algo que es bastante complejo y supongo que la práctica hace que acabes manejándolo un poquito mejor porque de primera es difícil, solamente he tenido esta primera experiencia, pero sí conozco un poquito la metodología. Ajá, genial, genial, gracias Andrés. Venga, Marika. Sí, nosotros trabajo en la asociación Autismo Bata y lo mismo, hicimos un proceso también, además, descrito tal cual acabas de describir tú, o sea, con todos estos pasos y, bueno, también con un consultor que nos acompañó y todo eso derivó en nuestro plan estratégico que está ahora mismo en desarrollo, o sea, que la herramienta si la conocemos es compleja y además, pues eso, cuantas más opiniones y participación mejor, tenemos la suerte de que participaron un montón de personas, de familias, de personas en el espectro del autismo, profesionales de todos los ámbitos y la verdad que nos ayudó mucho porque los resultados ya casi te estaban dando el plan estratégico, o sea, si sigues todos estos pasos al final, el resultado te lleva a actuar en ciertos ámbitos y la verdad que está muy bien. Genial. Compártelo del nombre, lo que decías del nombre Pestel suena fatal. Sí, el nombre Pestel, no sé quién se le ocurrió, voy a haber cambiado la P por la T, no sé, T-S-P-L o cualquier cosa menos Pestel, pero bueno, da igual el nombre, yo creo que lo importante es lo que hay de fondo y si es verdad que es útil por lo menos porque te sirve de guión, de guía, y al final, lo que decía Patricia, al final muchas veces dice, a ver si yo sé lo que quiero, sé lo que quiero conseguir y quiero saber de todo y poder tener una idea clara de lo que me va a pasar y formular una estrategia, pero ¿y cómo lo hago? Ese proceso y bueno, pues si tienes herramientas que te están guiando y luego, eso sí, las herramientas son más estas herramientas, ¿no? un alicate hay que usarlo como se usa o una llave inglesa, pero estas herramientas son adaptables, por supuesto, y yo os lo recomiendo y que las hagáis vuestras y no hay que seguir esto al pie de la letra como si esto fuera, en fin, ciencia, ¿no? Bueno, es un guión, nos sirve, pero si yo llego aquí al ámbito económico y digo, bueno, ¿yo para qué voy a estudiar regulaciones bancarias si no tengo ningún trato con ningún banco ni lo quiero tener? Pues yo, me olvido de esto y a lo mejor meto otro tipo de elemento dentro de ese aspecto económico que me sirve y que yo considero que es importante decir. que las herramientas las hagáis vuestras. En nuestro caso, cada herramienta de estas donde llegamos siempre tiene su... Siempre varía, siempre se adapta, siempre es algo diferente porque cada organización es única y no para todas las organizaciones tiene que ser todo igual, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen punto de partida. Vale, bueno, pues si queréis intervenir alguien más, comentar a alguien más, genial. Si no, seguimos avanzando. Perfecto. Aquí os quería enseñar algún ejemplo de informe de diagnóstico, sobre todo para las personas que no lo hayáis... que no lo habéis trabajado, no habéis tenido todavía la oportunidad de trabajar esto, para que un poco veáis el resultado final, ¿no? Que a veces yo creo que es bastante didáctico, y pedagógico, el ver el producto final. Yo a veces yo lo hago, por ejemplo, los cursos de Excel que hacemos ya en un nivel avanzado donde para las dinámicas, cosas ya un poco más complejas, ¿no? A veces, y yo siempre empiezo diciéndoles lo que queremos llegar a conseguir, ¿no? y les enseño ahí una súper no sé qué con unos gráficos que te pasa un botón y se... para que la gente diga, es que esto es lo que vamos a conseguir, ¿no? O sea, aquí es donde tenemos que llegar. Quiero decir que eso a veces motiva, bueno, a veces pone a la gente un poco nerviosa, pero yo creo que en general motiva bastante, ¿no? El decir, y vamos a conseguirlo, y en esta sesión o en tres o en el tiempo que sea que se dedica a la formación que sea, eso es lo que vamos a llegar a conseguir, ¿no? Y creo que a veces ver el producto final ayuda, ¿no? Os voy a enseñar un par de ejemplos de... Vamos a ver si lo encuentro. Informe, ejemplo de análisis interno. Este es uno. Y el otro es... Bueno, os enseño este porque el otro además tiene ya una variación que no... Prefiero no enseñarla porque si no me va a pisar lo siguiente que vamos a ver. Por ejemplo, esto es de una entidad real. Realmente no aparece por ningún lado, pero vamos, espero que no aparezca por ningún lado. Es un análisis externo se parece a la metodología PESTER, más o menos los ámbitos de trabajo, pero ellos... Bueno, hicimos conjuntamente, pero la entidad decidió que los ámbitos iban a ser estos y perfectamente, vamos, no hay ningún problema. Entonces, para cada uno de los ámbitos fueron destacando los aspectos o las situaciones o la previsión o lo que está ocurriendo que consideran que es importante a la hora del diagnóstico que está haciendo la entidad. En económico, por ejemplo, desempleo, la dificultad de inserción laboral ante la actual situación económica para nuestros jóvenes. Esta entidad trabaja con personas con discapacidad, no es plena inclusión, no pertenece, pero bueno, son físicos, pero bueno, da igual. Bueno, pues ellos detectaban que esto está ocurriendo, es decir, el mercado laboral tiene unas dificultades que aún va a perjudicar aún más la inserción laboral de las personas, de los jóvenes que trabajan, con los que trabajan en la organización, ¿no? Política social, político o sociocultural. Inexistencia de voluntad política con presupuestos para jóvenes inmigrantes a la mayoría de edad. Es decir, ellos detectaban que no había un programa donde los jóvenes cuando inmigrantes, ¿no? También trabajaban en inmigrantes cuando llegan a los 18 años, se van a la calle, fuera del recurso y ahora búscate la vida. Entonces ellos lo detectan como que ahí hay una falta de una política que haga que esos chicos y chicas no se queden en la calle sin ninguna expectativa, ¿no? Bueno, en definitiva, como veis, se trata de sacar, de hacer, de extraer de ese entorno complejo pues aquello que entendemos que puede ser relevante para nuestra organización, ¿vale? Y, bueno, como veis, en esto se traduce. Esto, evidentemente, aquí hay muchas horas de trabajo detrás para llegar a esto porque hay que leer mucho, hay que interpretar, etcétera, ¿no? Mira, aquí se me ha ascapado en proyectos a lesión. Bueno, es una entidad, la Fundación Proyecto Don Bosco, tampoco tiene ninguna importancia ni es información que está publicada por ello, la tienen en su web, tampoco hay más. Bien, pues simplemente era que conocierais un caso real de lo que es un informe de análisis externo con una metodología similar, parecida a la PESTEL, donde se va concretando para cada ámbito aquí, vuelvo a la presentación. Se va concretando para cada ámbito pues una serie de temas a analizar y a diagnosticar. Un poco seguimos con la misma intención, es decir, lo que hemos querido hacer es extraer datos, no sacar conclusiones. Es verdad que en este análisis externo es difícil ya sacar conclusiones porque tú estás interpretando lo que estás viendo y lo estás poniendo en términos de algo positivo o negativo. Esto es inevitable hacerlo, no pasa nada, tampoco pasa nada. Pero bueno, vamos a tratar de ser objetivos. Luego llegará la fase de analizar eso que hemos detectado, si eso es una cosa positiva o negativa. Vale, pues hemos hecho este análisis con la manera en que queréis organizaros y el siguiente paso que queremos dar es identificar nuestro grupo de interés o partes interesadas. Esto estoy seguro que la gran mayoría de vuestras organizaciones lo tienen hecho. No es más que saber para quién trabajamos, con quién nos relacionamos y todas aquellas partes interesadas con las que guardamos, con las que interactuamos, por supuesto, personas usuarias, familias, personas de la organización, trabajadores y trabajadoras, voluntarios, socios, entidades con las que colaboramos, aliados, por supuesto, administraciones públicas con las que trabajamos, o bien porque nos subvencionan, o bien porque tenemos una licitación, un contrato, fin, todas aquellas partes interesadas con las que nos relacionamos. aquí lo que les pedimos a las entidades, si no lo tienen hecho, que normalmente lo tenéis hecho, es que las identifiquen con un nombre, personas atendidas, personas, familias en riesgo de institución social, agentes contratados, agentes voluntarios, quizás esto, suene un poco raro esta nomenclatura, porque esta es una entidad, esta es una Caritas, y ellos, bueno, le llaman así, la cuestión es que identifiquemos a las personas, a las entidades, a las partes interesadas con las que nos relacionan. Le pedimos que las identifiquen, que pongan un nombre, que las definan, importante, de una manera sencilla, quién son, quién compone esa parte interesada, ese grupo. Personas atendidas, por ejemplo, personas con discapacidad, como la definamos, como la defináis, para que no quede duda de quién está dentro y quién está fuera de ese grupo. Y luego, esto ya sí es un trabajo un poquito más, que requiere un poquito más de tiempo y dedicación, que es identificar las necesidades y expectativas que nosotros, como entidad, queremos satisfacer a ese grupo o a esa parte. Este es un trabajo que, de verdad, lleva su tiempo y requiere su formación y preparación de las personas que lo hagan, pero, por supuesto, eso no tengo ninguna duda. Todo el conocimiento que se recoge ahí está en vuestras entidades, está en vosotros y en vosotras. O sea, no tiene que venir nadie de fuera a decirnos quién es nuestro grupo de interés, cómo se define nuestro grupo de interés y cuál es la necesidad creativa a la que estamos tratando de satisfacer a ese grupo de interés o a esa parte interesada. Ese conocimiento está en vosotros y en vosotras y yo eso, lo tengo claro porque lo he experimentado. A veces cuesta quizás sacarlo, pero esto es como echar a andar, en cuanto empiezas a ver la dinámica, empiezas a ver la metodología y empieza a funcionar, sale solo, fluye, porque nadie mejor que vosotras conocéis el grupo con el que trabajáis, qué queréis hacer, vuestros programas, cuáles son sus objetivos, qué pretenden satisfacer, qué necesidades pretenden cubrir, o sea, todo esto, el conocimiento está ahí, la cuestión es que aflore y lo plasmemos para que también lo tengamos presente, seamos conscientes de con quién trabajamos, quiénes son y por qué y qué hacemos con esos grupos. Y luego también les pedimos que hagan un mapa, un mapa de grupos de interés. Como veis, es esto gráfico, un poco también como se hizo con el ecosistema, darle forma, darle figurita. Pues luego todo esto, como os decía, luego va a ir a un informe, un informe amplio, ya hay mucha información la que estamos sacando y queremos que sea lo más pedagógico posible para que las personas que usen ese diagnóstico, que van a ser muchas seguramente, les resulte lo más sencillo posible interpretar todos esos datos y poderlos analizar. Entonces, ese mapa suele ser bastante clarividente a la hora de enseñarnos con quién nos relacionamos. Al final, aquí, puede ser este un formato, hay muchos, en círculos, en función del vínculo, de lo cerca que están, de la actividad, como veis, el azul, el verde, el rojo y, por supuesto, cada uno de estos puntitos es uno de los grupos que aparece ahí identificado, una de las partes interesantes. Seguro que esto también lo tenéis, lo estáis trabajando, si no lo tenéis hecho en muchísimas de vuestras entidades. Y este ya es el último análisis que hacemos, que es la percepción de grupos intensos. En aquellas entidades donde de manera habitual se viene haciendo o se viene consultando la satisfacción en los distintos programas, preguntándole a las personas usuarias cómo perciben el servicio, cómo se sienten, qué les parece, etcétera. Pues, bueno, la información está ahí. Cuestión de recabarla, ordenarla, coger varios años, como siempre, tendencias, ver por dónde van las cosas, etcétera. En aquellas donde no lo hay o donde se quiere ir un poquito más allá porque a veces es verdad que se hacen consultas de satisfacción pero, claro, están muy ceñidas y se refieren de manera muy concreta a un servicio. Claro, aquí estamos, aquí queremos ver la percepción de los grupos de interés o de las partes interesadas de un punto de vista más global, pensando en que nos sirva para planificar. Entonces, hay veces que aunque se tengan, se hagan esas consultas y se tenga información, pues, bueno, se ve conveniente hacer una consulta. Y es lo habitual. Entonces, aquí hacemos, hacemos, damos varios pasos, ¿no? Por un lado, cogemos nuestras partes interesadas, que ya las hemos definido, y las priorizamos. Porque quizás no podemos pretender consultarle a todas las partes interesadas y enviar el cuestionario a 12 o 14 partes interesadas, donde en cada una de esas partes pueda haber un montón de personas. y quizás esto es un poco, bueno, a lo mejor inalcanzable, ¿no? Porque habría que dedicarle mucho tiempo, muchos recursos. Bueno, pues, cuando eso ocurre, vamos a priorizar. Por supuesto, las personas usuarias es un colectivo que sí o sí viene a través de las propias personas usuarias y tienen capacidad para responder a un cuestionario o para hacer un trabajo. No siempre tiene que ser un cuestionario, puede haber otras dinámicas, otras metodologías que ahora deben, ¿no? ver las personas usuarias y o sus familias, por supuesto, las personas de la organización, voluntariado, los socios, es decir, siempre hay ahí una serie de grupos de parte interesada que son fundamentales a la hora de hacer esta consulta. Esto que acabo de citar, siempre tienen que estar, o por lo menos nuestra propuesta es que siempre estén. Que luego, además, queremos ampliar la consulta pues a entidades con las que colaboramos, a la administración pública, a los de la consejería o a los del ayuntamiento con los que tenemos un par de programas y queremos que opinen los técnicos municipales de cómo nos perciben, pues genial, ¿no? Pero al menos esos grupos fundamentales, a esos grupos hay que preguntarle, ¿no? Es nuestra propuesta. Los mecanismos. Los mecanismos, normalmente, es un cuestionario online, es lo que estamos ya últimamente recubriendo porque es lo más sencillo, tanto para la persona que responde, que es un clic y lo puedo hacer desde el móvil, desde el ordenador, desde una tablet, como para nosotros a la hora de recibir todas esas respuestas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una herramienta informática, ya sea de Microsoft o de Google o de Google Forum, hay diversas, gratuitas, que nos van a nos van a facilitar el trabajo, nos van a agregar todas las respuestas, nos van a dar un informe con todas las respuestas que se han obtenido, porcentajes, es decir, nos van a facilitar muchísimo el trabajo. Lo que se hacía hace años, que hacíamos, que era cuestionario en papel, lo pasamos, luego recibimos las respuestas, metemos todas las respuestas en una tabla, luego hacemos los cálculos, pues bueno, esto ya ha quedado en el olvido, ¿no? y ahora ya pues se utiliza todo cuestionarios online, lo cual nos permite llegar a mucha más gente y por supuesto hacer los procesos muchísimo más cortos y con mucha menor dedicación en horas de trabajo, esto por supuesto, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo últimamente en prácticamente todos los casos, cuestionarios online, pero puede darse el caso que cuando una determinada parte interesada, como pueden ser usuarios o usuarias, ¿no? por algún tipo de discapacidad, pues que veamos conveniente hacer grupos de trabajo, grupos de discusión, grupos focales, entrevistas, también lo hacemos, porque importa, a la entidad le importa conocer qué piensan esas personas y quizás a esas personas no le puedes plantear un cuestionario online, bueno, pues haces un grupo y a lo mejor haces dinámicas donde al final te van a transmitir cómo se sienten, ¿no? o qué quieren, que es lo que buscamos en el mundo. Bueno, pues esto es un poco el trabajo que planteamos y bueno, en el caso de cuestionar online, que es el que os quiero comentar porque es el más habitual, pues tenemos un cuestionario. Os lo voy a enseñar, ya es el último que os voy a enseñar, creo, para que veáis también un poco cómo es el cuestionario que nosotros utilizamos. Vamos a ver, cuestionario grupo de interés es este. Vale, comparto cuestionario, ejemplo, cuestionario. este por ejemplo es el último que hemos usado en una entidad con la que estamos haciendo ahora mismo un proceso y es el que ha utilizado. Todo esto se digitaliza, se utiliza, creo que este se hizo en form, creo que sí, el de Microsoft, pero vamos, hay un montón de aplicaciones, ¿no? llamadas generativas. Entonces, bueno, hay una primera, primero le decimos qué estamos haciendo, ¿no? Y por qué le preguntamos y por qué queremos saber cosas de, hablamos de, que estamos inversos en un proceso de planificación y que, bueno, que evaluamos, por supuesto, conocer sus opiniones y aportaciones, ¿no? Le decimos un poco cómo se engrada la metodología, hay una escala de evaluación de uno a cinco, uno muy mal, muy insatisfactorio, muy poco, cinco, muy buena, muy satisfactoria, completamente. Debe que dependerá de cada pregunta y luego, si le planteamos unas preguntas iniciales para luego poderse inventar, esto también nos parece interesante, importante, le preguntamos la edad, le preguntamos la relación que tiene con la organización porque es un cuestionario dirigido a todos, a todas las partes interesadas le enviamos el mismo cuestionario, pero si queremos saber, si quien responde es una persona de la organización, trabajadora o trabajadora, si es un voluntario, una voluntaria, socio, socia, usuario, familia, entidad aliada, administración pública, pues, dependiendo a quién le enviemos el cuestionario, pues, lógicamente, aquí va a haber todas esas opciones, ¿no? Y, por último, el tiempo, el tiempo que lleva relacionándose con la organización. Si es un trabajador, pues, mira, llevo aquí cinco años o llevo menos de un año. También es una variable que consideramos importante, el tiempo que lleva relacionándose con la organización esa persona. Luego, aquí le hacemos un par de preguntas. En este caso, es algo ya muy particular, es decir, había una serie de valores que se habían trabajado previamente en otros equipos, valores y principios, y le decimos que nos seleccionen los cinco que consideran que más relación guardan con la organización. Y le estamos preguntando de los rasgos, valores y principios que se relacionan a la continuación, en su opinión, ¿cuáles son los cinco más relevantes en relación con la actividad que llevamos a cabo? ¿Vale? Y, por último, aquí también se hizo un trabajo previo de definir diferentes misiones o propósito, y lo que le decimos es que, bueno, que elijan son dos de todas las que hay, las dos que más le gusten o que piensen que más reflejan la realidad de la organización. ¿Vale? Y aquí ya luego empezamos a preguntarle ya por cosas concretas. Le preguntamos cuál sería la labor, le preguntamos cómo valora la labor que está desempeñando la organización. Una pregunta muy general. ¿Tú cómo valoras lo que hacemos? Bien, mal, regular, de uno a cinco. Le preguntamos qué grado de conocimiento tiene de lo que hace la organización. ¿Cuánto nos conoce? ¿Cómo valora la información que recibe de la organización, si es que recibe información? ¿Cómo valora las relaciones profesionales que mantiene con las personas de la organización? Si es un compañero o una compañera, pues, ¿cómo te llevas, cómo te relacionas? Si es una familia, ¿qué vínculo, cómo es la relación con las terapeutas, etcétera? Y le preguntamos tanto por la relación o por cómo valora el trabajo de los profesionales, de las personas contratadas, como de las personas voluntarias. También le preguntamos de las áreas que le citamos a continuación, ¿en qué medida considera que es necesario potenciarlas? ¿Es necesario trabajarlas más y mejor? Y le hablamos de la coordinación y dirección de recursos humanos, la administración, de la dirección que de la dirección técnica. Le hablamos de la comunicación, le preguntamos por la formación de las personas, bueno, de términos, etcétera, ¿no? ¿En qué medida considera que la organización favorece la conciliación y la igualdad? La conciliación de la vida laboral y familiar. Habrá personas que no tengan opinión, pero a lo mejor no tienen un vínculo. O sea, te queda esa pregunta a la administración pública, a un técnico municipal, pero quizás no tienen nada que pedir. O la dejará en blanco, no pasa nada, ¿no? Luego, por eso, se inventaremos y diremos qué piensan los trabajadores, las trabajadoras, qué piensan las familias. Y luego ya, creo que esta es la última, sí, ¿qué áreas, aquí es una pregunta abierta, qué áreas considera que debería abordar en su estrategia la organización, ¿no? Le damos algunos ejemplos, puede decir un tema, puede la inserción laboral, la integración laboral, que está poco desarrollada, o puede concretar un poco más, mejorar la comunicación y la información que se aporta a las familias. Estos son a modo de ejemplo, ¿no? Para un poco prioritarles en cómo pueden definir estas sugerencias. Bueno, pues este es un ejemplo de un cuadro, de un cuestionario, del cuestionario que pasamos a, que solemos utilizar. Como os digo, cada experiencia es única, este es el último que hemos usado, pero si lo comparas con el anterior, pues hay matices, se ha incorporado alguna cosa, se ha matizado otra, es decir, que cada herramienta, cada vez que se utiliza, siempre sufre o tiene algún cambio, ¿no? Lo cual, si es para mejorar, fantástico, ¿no? Estoy seguro que también esto es un, es una cuestión que usáis habitualmente y que, y si no lo habéis usado, pues, pues en un proceso de planificación estratégica es absolutamente, por lo menos por nuestra parte, recomendable que esta consulta sea. De tal forma que hubiéramos llegado al final y que tendríamos nuestro autodiagnóstico, nuestro análisis interno, nuestro análisis externo, nuestro grupo de interés o partes interesadas identificadas, incluso tendríamos el análisis de percepción, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Que cuando llega ese momento es mucho, es mucha información. Pues, normalmente, en el seno del grupo motor o del comité de planificación, cogemos toda esa información, la ponemos en común, por eso, digo, hacer ese, ese, ese informe, ¿no? De tener la información lo más, y presentarla de la manera más pedagógica posible, porque si no, son mucho, es mucha información. Y ahora lo que vamos a es analizar y hacer el diagnóstico, es decir, vamos a interpretar, analizar toda esa información y vamos a convertirla en un diagnóstico y para eso pues la herramienta que todos esperamos siempre que conocéis de sobra que es el DAFO. Con el DAFO lo que vamos a hacer es identificar debilidades y fortalezas desde un punto de vista interno y amenazas y oportunidades desde un punto de vista externo. ¿Vale? A mí me sigue pareciendo una herramienta muy, muy eficaz que cumple su utilidad, es sencilla de utilizar y suele costar poco trasladar toda esa información en términos de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Aquí lo que hacemos es, siempre que vamos a dar este paso, tenemos una estructura, de hecho, la práctica que os voy a pasar va a ir por aquí, es decir, llegar a hacer este DAFO, un mini DAFO, claro, lógicamente, ¿no? Donde para cada parte del DAFO creamos una serie de apartados, ¿no? Es decir, para facilitar el identificar. Creamos estos apartados que veis aquí, por ejemplo, estamos hablando de debilidades, vamos a identificar en todos nuestros datos, vamos a identificar debilidades que tiene la entidad. Pero, desde estos puntos de vista, desde la estructura organizativa, recursos humanos, movimientos asociativos, financiación, comunicación, actividades, usuarios o personas con discapacidad. Y ahora vamos, a partir de los datos, de una manera reflexiva y consensuada entre todos, vamos a identificar aquellas debilidades que detectamos y las vamos a ir ubicando en cada sitio. Aquí ya sí ponemos de manifiesto la debilidad. Ahí, hasta ahora, veíamos un dato, pero ahora sí decimos, en movimiento asociativo, existe una escasa participación de las familias. ¿Por qué hemos analizado? Porque somos conscientes de que esto ocurre. Actividades y servicios. No hay una planificación de mantenimiento e infraestructuras de la entidad, porque hemos detectado, por ejemplo, en la consulta de percepción o en el autodiagnóstico que hicimos, que nuestros recursos materiales están hecho polvo. Los ordenadores van a pedales, tenemos una impresora por edificio, en fin, tenemos una debilidad grande en cuanto a infraestructuras, recursos materiales, etcétera. Es decir, trasladamos toda la información que hemos visto en datos en términos de debilidades, fortalezas, desde el punto de vista interno, en amenazas y en oportunidades. Y para ser fiel, son las 10 y 32, me he pasado dos minutos. La semana que viene tenemos la tercera sesión, voy a seguir yo, es un poco a partir de aquí seguir avanzando. Yo os voy a pasar una práctica para que a medida que lo posible la trabajéis, os voy a pasar un par de informes, datos, y os voy a pedir que a partir de ese informe identifiquéis alguna debilidad, alguna amenaza, alguna fortaleza y alguna oportunidad. que trasladéis a unas tablas que os voy a pasar como la que acabamos de ver, pero en blanco, claro. Para hacer esa labor de la lectura de una serie de datos, pues seamos capaces de identificar debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades. En cualquier caso, como os decía, el martes que viene tendremos la oportunidad, si algo se ha quedado aquí un poco así, que no ha quedado claro, de retomarlo. Pero sobre todo es por ser fiel a los tiempos, el tiempo de cada uno es sagrado y respetar el acabar a la hora. Y entiendo que ha sido mucha información quizás en poco tiempo, pero bueno, yo espero que al menos os dé una visión de la fase de diagnóstico, de análisis que hacemos y que a medida de lo posible todo esto os sirva y lo utilicéis. Esa es la principal, el principal objetivo es que todos aquí saquéis algo que os sirva. Esa es la clave. No haber escuchado y decir, no veas, sino decir, bueno, pues mira, esto lo voy a usar porque esto a mí me va a servir. Si queréis añadir, decir algo, yo lo único es agradeceros, gracias por vuestra presencia y nada, quien quiera comentar cualquier cosa, adelante. Y si no, pues nada, os emplazo para el martes que viene. Espero que repitáis, que os haya enganchado un poco como para repetir y nada, vosotras me decís, y vosotros. y si no hay nada que decir, bueno, como siempre, la presentación se subirá, la subida a Plena Inclusión, estará tanto la grabación como la presentación, el PowerPoint o PDF, no sé cómo será. Y nada, y os enviaré a través de Plena Inclusión el ejercicio práctico y seguimos en contacto. Tenéis nuestros datos de contacto, nuestro email, cualquier cosa que queráis, pues aquí estamos para lo que deséis. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias y nos vemos la semana.